La Mujer Ejecutiva Aplicamos colores neutros, colores que resalten la textura de la piel sobre unas tonalidades bronce y unos marrones claros. Para las mejillas aplicamos tonos hacia los melocotón que produce esa sensación de frescura y naturalidad y radia como salud en la piel. Los labios nos aplicamos unos tonos de rosa y claro que se usan bastante bonitos, de un color alegre, que no es tan sobrio y que transmite frescura en el maquillaje. En este maquillaje para lucir más natural, primero que nada hidratamos bien la piel y luego aplicamos una base de acuerdo a la tonalidad de su piel. Aplicamos el corrector ligeramente. Su maquillaje de los ojos fue un maquillaje natural, podemos decir, con sombras tenues sobre tonos bronce, aplicada de forma clara. Enfatizamos un poco de profundidad con un tono café. A sus mejillas vivimos un tono hacia los duraznos como un melocotón que suaviza muchísimo, le da muy buena apariencia y tersura a la piel. Por supuesto, delineamos ligeramente con un creyón negro los ojos en el borde externo para rasgar un poquito la mirada. Aplicamos máscara para ver la pestaña, por supuesto, aplicamos generosamente la máscara, que eso le da un toque muy bonito a la mirada. Y para sus labios aplicamos un tono rosa, como un rosa viejo, que es un tono muy bonito. Funciona para el maquillaje del día a día de esta mujer ejecutiva, que es emprendedora, que está en su oficina y que quiere lucir estupenda a toda hora mientras trabaja. Gracias por ver el video.